el 18 ha hablado Gay Rosado Gabriel Rosado, él es borico, hablando de los boxeadores boricos de Estados Unidos, él es un borico de Estados Unidos de Filadelfia tú lo has entrevistado una vez en Nueva York para el programa que teníamos lo entrevistamos a él también a Gay, es un hombre muy accesible y muy amable Gay Rosado, él es un gay keeper en este momento, ahora hace bien el zurdo teniendo esta pelea, yo no estoy hablando por la calidad de Gay, que es un gay keeper la calidad de Rosado sino por la diferencia de peso esto es un 160, lo están subiendo 15 libras, esto me parece que puede ser peligroso para la salud del puertorriqueño repito la pregunta y tiro el tema aquí con toda nuestra gente, contigo con toda nuestra gente, es un rival digno es un buen rival es un rival de regreso es un rival de regreso, es un rival de de confianza confianza, es un rival digno, es la palabra es un rival como dices tú ya vio pasar sus mejores días es un rival que fue superado enormemente por Jaime Munguía y esto va a ser un punto de comparación Munguía que todos sabemos que prácticamente ya es un supermediano ya Munguía no es un mediano y no cabe duda de que todos queremos saber qué queda para Azurdo Ramírez cómo está Azurdo Ramírez después del baile porque fue un baile lo que dio este hombre a Azurdo Ramírez fue un baile entonces uno quiere saber cómo está Azurdo qué trae Azurdo y qué le queda a Azurdo desde ese punto de vista yo creo que Gay Rosado va a probar todo eso porque Gay Rosado no es el más técnico pero sí es el más feroz y Gay Rosado le va a venir arriba al Azurdo a ver qué es lo que trae Azurdo Azurdo debe ser el favorito para esta pelea Rosado ha recibido mucho castigo y vuelvo y repito no es un echado de virtudes pero es un tipo que no tiene miedo y es un tipo que cayó contra Munguía pero recibiendo golpes el Azurdo va a tener que demostrar que tiene el mismo nivel de Munguía o que está en esa conversación para volver el Azurdo es un tipo que de dos o tres peleas más va a estar en algo importante yo pienso que con dos o tres o incluso antes o incluso antes hay que ver cómo se mueve que si unifican o no unifican los rusos Beterbiev Bivol en caso de que Gare Beterbiev negociaría para que fuera Bivol el retador yo creo que puede ser antes pero depende de lo que hagan los rusos Beterbiev tiene tres títulos Bivol tiene uno pero creo que puede ser antes ahora no lo sabemos es una división complicada de Ebro para tener rivales los rivales están mayormente o en en el Reino Unido o en Europa del Este no es una división que tengamos muchos muchos rivales en estos momentos ahora aquí en este lado del continente en Estados Unidos o en México en América es más complicado pero a mí lo que me preocupa es la diferencia de división Ebro esto es esto es un 160 libras esto es es cierto es de la casa es de Dazón ha peleado con esto de Dazón va a ser un buen dinero para Garey Rosado probablemente el zurdo gane más de un millón que era lo que estaba ganando antes de ir a Arabia Saudita a enfrentarse a Bivol pero es muy pequeño Ebro es muy pequeño a mí no me no me encaja no me encaja como rival del zurdo que además es un semi pesado grande es un semi pesado que puede ser crucero en cualquier momento yo te entiendo perfectamente Eduardo yo creo que yo creo que sin duda alguna la gente va a tomar la pelea con un gran anzal la gente va a tomar la pelea como que Garey Rosado pero yo entiendo o sea yo trato de ser después de una derrota tan evidente como la que tuvo contra el gol tú no puedes tirar al zurdo contra otro caballo porque lo vas a matar dale dale el chance dale un yieldirín que ni siquiera es un yieldirín dale el chance de mojar los pies nuevamente tráelo de vuelta recupera la confianza dale unos cuantos rounds que él vuelva a triunfar que vea que le levanten la mano eso es muy importante porque al final tú quieres eso ha pasado así desde que el mundo es mundo un campeón grande se cae y tú le buscas la forma de traerlo un poquito mira el caso ahora ejemplo de Anthony Joshua Anthony Joshua va contra Jermaine Franklin Jermaine Franklin la gente dice esto no no es un muerto es un buen boxeador deja que lo vean pelear no es Uzi no es Fury no es Joy Joyce no es Andy Ruiz no es Andy Ruiz pero es un tipo es un tipo medio no es un tipo es un tipo medio que le va a dar cierta pelea a Joshua Joshua la puede ganar Joshua que está ahora con un entrenador nuevo también Derrick James y hay que ver de Texas hay que ver si el surdo hizo un tipo de cambio en la esquina que se yo porque lo cierto es que el surdo se vio superado boxísticamente se vio superado y mentalmente mentalmente y ya tú y yo lo hemos hablado estaba congelado yo creo que Gay Rosado es un buen oponente para traerlo de vuelta así que a la gente le digo no se rompan las vestiduras no la emprendan con el surdo vean esta pelea de recuperación del surdo y ya entonces ya veremos qué pasa con el mexicano yo en el momento de su derrota contra Guy Bol yo dije no es el final surdo también tiene 31 años si no me equivoco surdo también es muy joven todavía y para este peso es muy joven todavía tranquilo lo que hay que pensar en el futuro y pensar qué es lo que se va a hacer evidentemente ponerlo contra Gay Rosado es un paso inteligente no digo que es el mejor paso pero es un paso inteligente para no perder al surdo al final tú no quieres que los jugadores se pierdan no, 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 no ni va a perder el surdo esta pelea fíjate que hay una sensación y gracias a esa gente que nos está dejando su comentario de todo corazón un abrazo hay una sensación la tengo yo y estoy apelando a la memoria surdo creo que le conecta menos a Vibol 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 le conecta menos al surdo que lo que le conectó a Canelo y sin embargo está claro que Vibol fue menos oponente que el surdo fue menos oponente para Vibol que Canelo ¿sabes por qué? porque con Canelo siempre había ubícate ahora es muy fácil ver la pelea después de que pasó pero en esa pelea con Canelo siempre había el temor de un golpe de Canelo y Canelo en la primera parte tal vez no en los primeros cuatro asaltos como lo vieron los tres jueces pero Canelo ganó asaltos surdo da la impresión que no ganaba asaltos claro que no yo creo que es diferente es diferente digamos que Vibol fue trabajando con calma con Canelo hasta que ya vio que Canelo físicamente venía abajo y apretó el paso al final con con el surdo no fue así con el surdo fue algo sostenido de principio a fin algo ahí constante 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 o sea Vibol no tuvo que excederse para vencer al surdo Vibol una vez que vio que el surdo estaba frizado que estaba helado pero y ese y ese verbo en español sobre Ebro el verbo frizado eso no existe Ebro no 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 en español y él empezó a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar sin ninguna preocupación sin ninguna preocupación porque surdo no tiró golpe surdo no tiró golpe y esa es una cosa que tiene que haber o sea más allá del talento enorme de Vibol que le pasó a surdo Ramírez yo creo que Arabia Saudita le quedó grande el escenario le quedó grande el rival le quedó grande y son cosas que uno tiene que aprender de eso porque vendrán otros grandes escenarios y surdo más allá de lo que hizo Vibol uno se pregunta ¿qué dejó hacer surdo? ¿por qué surdo no fue? pues sabíamos lo dijimos aquí mil veces la única forma de vencer a Vibol era mexicanizando la pelea cuando digo mexicanizando es convirtiéndole en una tremenda bronca y nunca lo hizo no lo hizo y no conectó no tuvo golpes que tú dijeras se metió de vuelta en la pelea hizo lo que tenía que hacer perdió con el mejor rival y punto eso puede pasar que tu rival sea mejor que tú y punto eso pasa en el deporte en la vida en el boxeo en todo en las esferas de la vida en el mundo para cualquiera pero no se quedó ahí y no y no tiró no tiró lo que esperaba y eso al final le pasó mucha factura al final eso fue algo que le pasó factura y te repito es cierto yo no tengo problema con un rival del nivel de Gabriel Rosado el borico así tengo problemas el tamaño y el peso de Gabriel Rosado y estoy preocupado por la salud yo no creo que Rosado aguante los golpes los tortazos del zurdo y creo que Rosado no va a ir a bailar Rosado va a ir a fajar porque era un fajador ni por eso pero te digo esa es la prueba esa es la prueba lanzará tortazos al zurdo boxeará al zurdo o ganará lo mismo que hizo contra Eibol después de esa derrota cómo está el zurdo esa es la gran incógnita que Gabriel Rosado nos va a revelar ese día sin duda alguna es una pelea que voy a ver es una pelea que voy a ver es una pelea que no me desagrada no es la mejor pelea pero no estamos hablando de dos campeones que se evitan estamos hablando de alguien que está buscando volver y no me desagrada la pelea no es la mejor pelea pero Gabriel Rosado es un tipo que yo sé yo sé que no va a cobrar el cheque yo sé que es un tipo que va a morirse en la raya y ahí veremos cómo lo más veremos qué es lo que pasa evidentemente llegó el momento que el internet de Jorge Ebro tiene un tu 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 pero bueno Ebro oye por cierto en el Real Café ayer ganó el Madrid 5 a 2 estuvimos abajo